Bueno, es un placer poder estar aquí, pero especialmente porque tengo la oportunidad de hablar de Granada y Abona, de mi municipio donde he nacido y vivo, y desde luego cuando uno puede hablar de su tierra, es lo mejor que puede hacer, y más en positivo, como es este caso, viniendo a la feria que este año cumple su 40 aniversario, y que Granada y Abona evidentemente tiene que promocionar lo que tiene, que además es mucho, y evidentemente que llegue a través de Canal 10 a todos los televidentes. Bueno, al llegar IFEMA vemos algunos pabellones que no cambian, evidentemente que continúan con el paso de los años, otros que son muy innovadores, y nosotros queremos estar en esa estela de los innovadores, es decir, no nos podemos quedar atrás. Evidentemente somos un municipio que está integrado dentro de la isla de Tenerife, dentro de la promoción que hace el gobierno de Canarias, pero eso nos deja para que podamos hacer ofertas nuevas como este año que hemos traído, la de la cultura, en este caso son las tradiciones. Mañana lo vamos a presentar, ese nuevo vídeo, porque Granada y Abona tiene algunas de las fiestas donde se congregan más de, bueno, miles de personas en realidad, como puede ser la romería barquera del Médano, como puede ser el baile de taifa de Granada y Abona, como son sus carnavales, como la cabalgata que veíamos este año, que ustedes estuvieron presentes, donde eran miles de personas, y después otras que son rituales como las propias danzas, que tenemos tres en el municipio, que es todo un orgullo poder contar con ellas, como es la de Las Vegas, como es la de Chimiche, o la de San Luis en Charco del Pino, que para nosotros es todo un honor. Por lo tanto, Granada y Abona es un municipio donde hay cultura, donde hay patrimonio, y evidentemente eso también es turismo. Evidentemente van a la mejor playa natural de la isla, que es la que tenemos en el Médano y la Tejita, van a comer el mejor pescado, como están los abrigos, pero puede continuar haciendo sus compras en San Isidro, ver el hermano Pedro, que es el primer santo de Canarias, que tenemos la cueva y que se conservó, a pesar de tener la puerta de entrada como es el aeropuerto, porque para aquellos que no lo conozcan, el hermano Pedro, lo que es la cueva, donde se refugiaba allí incluso de los ataques piráticos, cuando iba con su manada de cabras, está en el entorno del espacio aéreo, es decir, del propio aeropuerto Tenerife Sur. Pero si seguimos subiendo, nos encontramos con cascos históricos, como puede ser el de Charco del Pino, con Chiñama, o el propio casco de Granada y Abona, que tiene bienes de interés cultural, como la iglesia de San Luis Obispo, con el convento, la iglesia de San Antonio, el secadero que ustedes han visto, que además es bien de interés cultural y que lo tendremos restaurado ya en este año, si todavía para el 2020, justamente en junio. Y bueno, si seguimos todavía mucho más arriba, tenemos parte de la corona forestal, está el paisaje lunar o senderos como puede ser el de Las Vegas, de nuevo Granada y Abona lo tiene prácticamente todo. Y lo que queremos es que la gente se emocione y que viva en nuestra vía histórica la mejor experiencia dentro de sus vacaciones o su visita. Bueno, desde luego hay dos posibilidades, una venir a pasar el tiempo y otra a trabajar. Si vienes a trabajar, desde luego lo puedes hacer. Yo lo decía al principio, aunque sea un honor el poder estar aquí y el poder difundir todo lo que tiene Granada y Abona, gran parte de lo que hacemos, desde luego esto redunda en la economía. No nos olvidemos que las fiestas, si se saben organizar de una forma, bueno, de una muy buena forma, coordinada ya sea por la propia Consejería de Cultura o las comisiones de fiestas, dejan beneficios en cada uno de los pueblos. Una gala de elección de la reina, evidentemente se contrata la silla, el escenario, el sonido, los artistas, las candidatas, los trajes. ¿Y la organización también de los comercios alrededor? Cuando tenemos la muestra folclórica de los pueblos, me gustaría que vieran cómo están, la que se celebra en el Medano, cómo están los restaurantes y los establecimientos de los alrededores. Cuando se celebra la romería barquera también en el Medano, que va a ser la comisión de fiestas, igual. Cuando en San Isidro tenemos las fiestas, evidentemente, o en cada uno de los núcleos. Por lo tanto, eso también dinamiza la economía. Los carnavales, que tengamos grupos propios, como son comparsas, batucadas, murgas infantiles, murgas adultas, hace que no tengamos que traer tantos grupos de otros municipios y que se desarrolle la actividad festiva y de ocio en nuestro municipio. Yo creo que eso es importante, pero lo que decíamos, Fitur se puede ir a las dos ramas. Nosotros la que hemos optado por la del trabajo, por la de la promoción, para que Granadía Buena, que es un municipio importante dentro de la isla de Tenerife y de Canarias, pueda tener una representación digna. Sí, además, cuando lo vean, que la parte final es la de emocionate y vive, lo queremos por eso. Uno, al final, lo que se lleva en esta vida son las experiencias que puedas tener. Y quizás, a lo mejor, no vas a recordar el nombre, ni el día exacto en el que estuviste, pero sí puedes recordar un olor, sí puedes recordar esa sensación, el gusto, a lo mejor de la mejor comida que probaste, con quien estaba en ese momento. Y nosotros lo que, si ven en las imágenes, son momentos. Vemos cómo comenzamos el año con lo que es la cabalgata de Reyes, en el que son miles de personas las que acuden a Granadía Abona, una cabalgata que ha ido creciendo con el paso del tiempo. Lo vemos después con los carnavales, en ese carnaval de día, porque es para toda la familia, las actividades que hacemos es para las familias, para que no tengan que salir de Granadía Abona, para poder disfrutar de un ocio saludable y en compañía, que no tengan que hacer gasto económico para poderlo disfrutar. Luego vemos las danzas, como lo decía al principio, es un honor. Tres danzas en un municipio, rituales, con sentido religioso, decíamos, la de Las Vegas, que es la más antigua, pero también tenemos la de Chimiche, y la de San Luis, que vemos cómo están. Algunos aparecen poniéndose la vestimenta, otros están ya danzando, y lo hacen solo, solo salen, como es igual que la de los enanos de La Palma, solo salen en periodo festivo, dentro de la festividad de su localidad. Pero vemos después otros, como puede ser la muestra folclórica de los pueblos, que ya ha cumplido, bueno, ya ha pasado sus 25 años, es decir, tiene también ya una larga trayectoria, pero es que el San Sofé, muy pocos municipios en Canarias, por no decir prácticamente que somos los únicos, porque algunos tienen algún festival determinado, pero una programación de dos meses, julio, agosto, que además después se prolonga con las fiestas que son en septiembre, es decir, prácticamente tres meses, totalmente gratuito, con conciertos de primer nivel, con títeres para los más pequeños, dentro de esa muestra folclórica, con grupos, el año pasado los teníamos, que nos llegaban, bueno, a diferentes partes de Europa, pero en este caso hasta de Hawái, es decir, podemos estar allí y ver otras partes del mundo a través de la cultura, de la danza, de la música, el Festival de Nuevos Talentos, este año que vamos a contar con Miss Sur, es decir, que la belleza se va a concentrar en Granada y Abona, y más que la belleza, porque no solo es un certamen donde se valora el aspecto físico, en el que muchas casas comerciales van a poder promocionar los productos que tienen, las propias chicas van a poder hablar de sus inquietudes, de lo que les gustaría dedicarse el día de mañana, de la formación que tienen que adquirir, y eso va a ayudar a la economía de Granada y Abona, y eso es lo que queremos también potenciar a través de este vídeo, que no solo se vean las fiestas como tal, como algo de dispendio, sino también de promoción económica, y yo creo que eso es muy importante, y bueno, y hay partes en el vídeo que son conmovedoras, ver los niños corriendo con sus cacharros, una tradición que recuperamos, o como decíamos, la romería de San Antonio, que es una de las más antiguas del sur de Tenerife, para nosotros es todo un placer poderlo traer aquí a Fitur, y que además los propios granadilleros lo vean, los propios tinerfeños y canarios, y que se sientan identificados, y que tengan ganas de ir a Granada y Abona, para poder disfrutar de cada una de ellas. Pues sí, la verdad que llegamos tempranito, yo creo que de políticos de los primeros que estábamos por aquí, se estaban todavía instalando los stands de Turismo Tenerife. ¿Pero no durmieron ustedes aquí? No, 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 vinimos temprano, madrugadores como tiene que ser, para controlar todo. Como es mi primer año, soy un poco controladora. ¿Tú no habías venido a otro saludo? Mi compañera Doña Candelaria, me ha asesorado muy bien, desde aquí le mando un saludo, que muchas gracias, y gracias por confiar en mí y al señor alcalde también. Y es mi primer año, tenía ganas de venir, porque mi formación también es como diplomada en turismo, entonces tenía muchas ganas de venir a trabajar y aprender sobre todo también de nuevas iniciativas que se estén desarrollando en otros lugares. Sí, sí, es que no he salido del stand de Islas Canarias, pero cuando dé un paseo para este un poquito más libre, pues me escaparé un poco, pues también para visualizar otros stands. Sí, de establecer contactos, por ejemplo, poder poner nuestro vídeo promocional en alguna otra televisión regional también, para trabajar con eso, para nuestra difusión y promoción de nuestras bondades como municipio, pues donde este año estamos promocionando toda la actividad cultural que en él se encuentra. Sí, la verdad es que la partida en el presupuesto es cultura, lo que va asociada a la partida de fiestas. Nosotros ayudamos a las comisiones de fiestas en subvencionar sus actos culturales, en ello fomentamos el crecimiento de las diferentes romerías de los barrios, que gracias a eso pueden llevarse a cabo también. Entonces es un apoyo constante y un trabajo constante de la administración con las diferentes comisiones de fiestas que organizan estos actos culturales y por eso han ido creciendo también. Desde aquí les agradezco que cada año trabajen por cada fiesta de su barrio, porque también la fiesta es el desarrollo de una actividad cultural y es la unión también de muchas personas en esa romería, quien no se reúne con su familia y a lo mejor una vez al año se encuentran todos. El baile de taifa de San Isidro, es uno de los actos también muy multitudinarios de nuestro municipio. Es un evento, pero sí favorece a la economía, favorece al intercambio de opiniones entre personas que a lo mejor no nos habíamos visto siendo un barrio muy grande, porque San Isidro es un barrio... ¿Casi 40.000 habitantes? 30, casi 30.000 habitantes ahora mismo. Es un pueblo muy grande, con mucha población y yo creo que ahí nos encontramos todos, porque hoy en día la vorágine de hoy en día nos hace difícil hablar con nuestro vecino, hablar... Entonces esto favorece, este tipo de encuentros favorece a la comunicación también vecinal entre todos.